Lo que está en medio es la afectación a la población y es lo que no hemos permitido. Pero si ahora hay una decisión de afectar a la población, el gobierno no se va a limitar. En otras ocasiones trajeron camiones de Juárez, se harían... Lo que sea necesario, hasta de la luna, si es necesario. Muchísimas gracias. Gracias.